¿Cuál es tu comida favorita? Vale, la verdad, no sé, no tengo una especial allí, la verdad. Bueno, un plato que te guste mucho. Vale, arroz cantones, arroz cantones, me gusta mucho. Perfecto. ¿Un lugar para irte de vacaciones, para desconectar? En Francia, en mi casa, en Laval. Vemos que eres muy de tatuajes, ¿todos los tatuajes que llevan tienen algún significado? Sí. ¿Alguno que quieras compartir? No sé, tengo muchos. Vale, este es mi logo, pero este son mis hijos conmigo que estamos caminando en la playa. Ajá. Y es para ellos. Perfecto. ¿Cuántos tienes? Dos. ¿No? Sí, dos. No, no, no. Tengo la espalda también. ¿De hijos? Sí, hijos. Sí, sí. Perfecto. ¿Tu música favorita, no sé si la has puesto ya en el vestuario o con la que te gustaría compartir con tus compañeros en el vestuario? Todavía no la he metido, pero me gusta reggaeton y rap también. Perfecto. ¿La red social que más utilizas? Instagram. Perfecto. Perfecto. ¿Una película o serie favorita? Oh, una película Inception, se llama Inception. Perfecto. ¿Y actor o actriz favorita? Will Smith. Perfecto. ¿Qué pasión, alguna pasión fuera del fútbol que tengas? Vale, tengo varias. Los coches. ¿Cuántos tienes ahora mismo? Ahora pienso cuatro o cinco. ¿Aquí en Maturado no tienes? Tres. Muy bien. Van a llegar los otros. ¿Qué marca? Vale, tengo Lamborghini, Ferrari, pero varios de las dos marcas. Perfecto. ¿Y tienes animales domésticos? No. Perfecto. Pues muy bien. Solo un sueño que te gustaría cumplir con el Barça. Un sueño? Vale. Ganar la Liga y la Champions. Perfecto. Un ídolo de infancia. Ronaldo. El rival más duro al que te has enfrentado. Mims. El estadio, ¿qué más te ha sorprendido? El Camp Nou. Tres. 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 Tres.